Generalista o Premium? Es la pregunta que muchos nos hacemos a la hora de comprar coches ahora que los Premium son cada vez más competitivos y los generalistas tienen un aspecto cada vez más Premium. Vamos a analizar este Renault Austral completamente híbrido que tiene un precio de 42.000€ con este BMW X1 Diesel de 150 caballos que tiene un precio de 40.000€. El BMW es más económico, tiene etiqueta C y es Diesel. En cambio el Renault es más caro, tiene etiqueta Eco y es híbrido. Además es el equipamiento tope de gama con respecto a este modelo más básico de BMW. ¿Y tú? ¿Cuál elegirías? Vamos a verlo en este vídeo. Esto es el canal Extra Motor con el patrocinio de los cargadores fabricados en España V2C y los productos de limpieza y detallado del automóvil VAS Motor. Renault ha convertido su subcompacto en un coche tremendamente atractivo. De hecho este acabado al pin con carrocería en color mate, llantas de 20 pulgadas de color gris oscuro y un equipamiento interior al máximo con un tapizado específico y con ante prácticamente en todas las piezas que podemos tocar. Es muy muy atractivo y está siendo todo un éxito en ventas. Este modelo, el Austral, está a la venta desde algo más de 30.000€. Tiene tres motores, un gasolina de 140 caballos que se puede elegir con cambio manual o automático, el mismo gasolina con 160 caballos solo con cambio automático, los dos son microhíbridos con etiqueta Eco y este full hybrid de 200 caballos que lleva una mecánica muy peculiar que lo que hace es que tenga un consumo francamente reducido. No hay eléctrico, no hay híbrido enchufable, pero realmente consigue unos consumos y unas emisiones muy reducidas sin cambiar nuestra forma de conducir. Por lo demás estamos ante el clásico SUV del segmento medio, 4 metros y medio de largo, 5 plazas, un maletero razonablemente bueno y una facilidad de conducción muy buena que hace que sea un coche válido para todo. Desde esa gama que empieza en 30.000€ hasta los 42.000€ de este tope de gama podemos elegir esos tres motores en un coche que francamente se está vendiendo muy bien y que por cierto se fabrica en España. El Renault está muy bien hasta que vemos este espectacular BMW X1. Es la tercera generación del modelo, aunque esta tercera generación comparte chasis con el modelo anterior. Comparte chasis también con los modelos de Mini, que sabéis que es una marca propiedad de BMW y por tanto es un coche de tracción delantera y motor transversal. Lo habitual en el segmento, lo que tiene el Austral y lo que tienen todos sus competidores, pero no es lo habitual en BMW, donde estamos acostumbrados a los motores longitudinales y a tracción trasera que tienen los modelos a partir del Serie 2 estándar, no el Serie 2 Active Tourer que sí que tiene esta misma configuración técnica. Bueno, pues esa configuración lo que permite es tener más espacio interior y una mecánica más compacta. La gama de BMW empieza justo donde termina la del Renault Austral, en esos 40.000€ de esta versión diésel de 150 caballos. Estamos ante un coche muy similar en cualidades a las de Renault Austral, es decir, 4 metros y medio, espacio para 4 o 5 pasajeros de una manera cómoda y un buen maletero. La gama tiene motor diésel, motor gasolina, esos dos mismos motores con versiones microhíbridas con etiqueta Eco, versiones híbridas enchufables y un modelo completamente eléctrico que se llama YX1 y que es la estrella de la gama. Las mecánicas de estos dos coches no pueden ser más diferentes y a la vez tener un resultado muy parecido. Por una parte, el Renault tiene un motor de 3 cilindros, 1.2 litros turbo de 130 caballos, unido a una parte mecánica que le hace alcanzar los 200 caballos de potencia. Tiene un consumo muy reducido, siempre estamos por debajo de los 6 litros y medio, siempre, incluso en ciudad, entre 5,5 y 6 litros y por tanto tiene unas muy bajas emisiones. Y además vamos mucho en ciudad con el modo eléctrico. Es un sistema complejo que funciona muy bien, lo único es que a nivel de conducción a veces hace cosas raras. Por ejemplo, que se ponga en marcha el motor de eléctrico en una subida o que cuando vamos en una bajada se ponga en marcha el motor de combustión. Es un híbrido que funciona de manera diferente a lo que estábamos acostumbrados, pero desde luego es el motor de gasolina con esta potencia de menor consumo que hay ahora mismo en el mercado. 200 caballos, 4,7 litros homologados y entre 5,5 y 6,5 litros de consumo real. Por tanto, una gran mecánica la que tiene el Renault. Por el contrario, en BMW estamos ante un motor muy clásico. Es el habitual 4 cilindros, 2 litros de BMW con 150 caballos, que es la potencia clásica que tenía este motor, que luego tiene más versiones. Aquí estamos con la etiqueta C, es un motor convencional similar al que podíamos comprar hace 8 o 10 años, pero con las últimas normativas anticontaminación, como ese depósito de AdBlue, que siempre da algún quebradero de cabeza porque siempre tener un elemento técnico extra supone una mayor posibilidad de averías. Tiene unas buenas prestaciones y tiene un consumo muy parecido al del Renault, unos 6 litros entre 5,5 y 6,5 litros, que por tanto nos van a dar un coste de uso muy similar en carretera. El BMW tiene una ventaja, no esta unidad en concreto que tiene etiqueta C, pero sí que hay un modelo de 163 caballos con etiqueta Eco que nos parece el más recomendable y que cuesta unos 4.000 euros más que esta versión, digamos, 150 caballos. Pero bueno, ahora mismo el que no necesite esa etiqueta Eco, pues este C le puede venir muy bien y estamos ante una mecánica que no va a ocasionar ningún tipo de problema porque está sumamente probada. Es un motor diésel convencional con buenas prestaciones, buenas recuperaciones y muy bajos consumos y la verdad es que nos hace plantearnos la duda de si solo lo vamos a utilizar en carretera, ¿cuál de las dos mecánicas es mejor? La batalla del diseño está muy conseguida en estos dos coches y es que el Renault nos gusta mucho por este color mate, que por cierto también está disponible en el BMW X1. Con los dos coches en color mate, pues a lo mejor nuestra opinión variaría ligeramente, pero en este caso nos gusta más el Renault. Tiene unas proporciones un poquito mejores, la puerta trasera es más grande, en cambio esta parte trasera un poco más corta hace que tenga menos maletero, que es algo que buscan mucho las familias. En concreto este modelo completamente híbrido tiene 430 litros de maletero, que es muy poco para un coche de este tamaño, pero por lo menos la banqueta se puede recorrer y así tenemos hasta 550 litros. Y también hay un hueco debajo de la tapa del maletero que podemos utilizar de una manera no muy habitual, pero que podemos meter ahí unas cuantas cosas. El BMW X1 no gana la batalla del diseño, pero sí la de la capacidad de maletero, 500 y pico litros en esta unidad, en este diesel, 550 litros de hecho. Los microhíbridos tienen solo 500 litros porque tienen esa batería debajo del maletero, pero tiene una puerta trasera algo más corta, aunque el espacio interior es tan amplio, casi un poquito más que el del Renault. Por tanto tenemos un interior bastante amplio y un maletero más grande que en el modelo de Renault. Una batalla muy igualada en la que no vemos claramente ningún ganador en muchos de los apartados. En lo que a interior se refiere sí que hay un claro ganador y en este caso es el Renault. No solo tiene ante en muchas de las piezas que vemos una iluminación muy bonita, sino que además el sistema multimedia interior opta por una pantalla vertical con todas las aplicaciones a la vista y con el sistema de Google Automotive integrado. De manera que podemos darle órdenes como por ejemplo ir a Valencia. Valencia está a 24 minutos de tu ubicación en coche con tráfico fluido. Con este tipo de órdenes, sin tener conectado el teléfono móvil, podemos movernos muy fácilmente por los menús de Google. Luego además la ergonomía es muy buena. Este apoyo de aquí que resulta tan raro es una maravilla para poder tocar bien la pantalla. Las teclas de la climatización son de tipo físico. Hay una serie de teclas aquí fijas para las funciones principales de otras cosas como el asiento calefactable, etc. Y la superficie de carga del teléfono está aquí en una posición inmejorable porque además no nos quita huecos del portaobjetos habitual. Por último el volante tiene unas pequeñas levas del cambio y aquí el cambio de marchas que es una ubicación poco habitual, aunque por ejemplo Mercedes también la tiene en esta parte. Mercedes, eso sí, quita aquí el limpia parabrisas y lo pone en esta palanca de la izquierda. Pero bueno, aquí Renault ha dejado las dos palancas y en cuanto nos acostumbramos está muy bien. Tiene un buen Head-Up Display, también tiene equipo de audio Harman Cardon. Por último hay un botón aquí que cambia el sistema de conducción entre el Eco, Comfort, Sport y personalizable y también cambia la configuración del cuadro, la podemos cambiar fácilmente con este botón de aquí. Podemos ver incluso el mapa en la pantalla principal. Por tanto ahora mismo Renault Austral junto con el Renault Megane que tiene el mismo interior, el mismo sistema multimedia, son los líderes en el mercado en el aspecto de tecnología y facilidad de uso del interior del coche. En el caso del BMW X1 y si tuviéramos que hacer un ranking sobre qué coche es el mejor del mercado, después del Austral seguramente iría un modelo como este porque BMW ha simplificado todas las pantallas y demás con una única pantalla central que se gira ligeramente hacia el conductor como era tradicional en BMW. Bueno, son dos pantallas unidas en un único bloque con un volante que tiene unos mandos muy bien distribuidos y muy fáciles de entender y de utilizar y con una pantalla central que es fácil de utilizar pero que además responde también muy bien a las órdenes vocales. Por ejemplo, ir a Valencia. Aparecen fácilmente los criterios de ruta. Bueno, cosas que he hecho de menos y por lo que me parece que está un peldañito por debajo en facilidad de uso es por ejemplo que el climatizador aparece solo en formato digital, aunque lo podemos controlar por voz y que no tiene los sistemas de Google Automotive integrados en el coche. Sí que los tiene si conectamos nuestro teléfono de forma inalámbrica al sistema. Por lo demás, BMW ha cambiado la posición de la palanca de cambios. Ahora mismo es un botón que aparece en esta consola central flotante. El teléfono lo podemos recargar aquí que también es una posición muy buena y tenemos aquí una serie de botones para el volumen, para arrancar el coche y para los intermitentes de emergencia. También tiene Head-Up Display, también tiene un equipo de sonido Harman Kardon como el mismo proveedor que en el caso del Renault y la verdad es que el ambiente interior es muy bueno, aunque lo dejaríamos en esa segunda posición por el tema del Google Automotive y por el salto adelante que ha dado Renault con esa pantalla vertical tan atractiva. Llega el momento de elegir un ganador, esta vez no vamos a tener imágenes en carretera ni de conducción, pero hemos hecho muchos kilómetros con estos coches. Con este lo hemos traído desde Madrid a Valencia y vamos otra vez con él hacia la capital y con este hemos hecho muchísimos kilómetros por las carreteras alrededor de la ciudad de Valencia. Bueno, varias cosas. A mí me gusta mucho el BMW X1, pero no tiene el refinamiento que estamos acostumbrados en BMW. Tiene un poquito más de ruido interior de la habitual, ruido de rodadura. Es algo que pocas veces vamos a notar, pero que es evidente en este coche. Por lo demás, estamos en un coche con un muy buen aplomo. No es el clásico BMW en cuanto a conducción, pero sí en cuanto a todo lo demás. Calidades interiores, facilidad de entender lo que pasa alrededor del coche y además tiene un muy buen packaging, que es como llaman los británicos, a ese conjunto de cualidades que este coche tiene. Es decir, tiene muy buen espacio en la parte delantera, muy buen espacio en la trasera, muy buen maletero, muy buen motor y un precio competitivo. Me parece uno de los premiums más acertados de este segmento y claramente una muy buena compra. Y además, en esta versión de acceso a la gama, tiene un precio muy competitivo. Muchos pensaréis, bueno, pero si es un premium, vendrá con poco equipamiento. Viene con equipamiento adecuado y tiene dos packs. Uno que se llama X-Line con 3.000 euros, que suma casi todo lo habitual. Y otro que se llama M-Line de 8.000 euros, que ya convierte el coche en especialmente premium. Este no es el tope de gama, este lleva el acabado X-Line y esta unidad ronda los 43.000 euros. Me parece una muy buena compra, sobre todo si buscamos un subcompacto premium. Nos vamos al Renault Austral. Me parece una muy buena compra si vamos a hacer sobre todo ciudad, si vamos a movernos sobre todo por un ámbito interurbano. Si solo hacemos dos o tres viajes por carretera largos al año. Me parece un coche muy atractivo para ser generalista y que consigue que lo elijamos muchas veces en lugar de un modelo premium. Tiene una tecnología muy buena, tiene ese interior con Google Automotive. Tiene estos faros matriciales que en carretera se apagan y se encienden para no deslumbrar a los que vienen de frente o a los que van delante de nosotros. Y tiene una agilidad al volante que no tiene el BMW, gracias en este caso a que tiene dirección a las cuatro ruedas. Un elemento opcional de 1.500 euros, que a mí me parecía al principio una cosa no muy habitual, pero que ahora después de probarlo yo creo que también es muy recomendable si queremos poder elegirlo en este tipo de coches. Falla un poquito en esa capacidad de maletero, pero tiene unas cualidades muy buenas. Cuesta 42.000 euros, a los que hay que sumar muchas opciones que vemos aquí, el acabado alpin vale 1.000 euros y algunas cosas más que también son opcionales. Y que pueden hacer que el coche suba mucho de precio con respecto a lo que esperamos de una marca generalista. Por eso hay que tenerlo claro, si queremos un coche de bajo consumo, híbrido y un uso netamente urbano o mayoritariamente urbano, claramente la Austral es la mejor elección. Si lo vamos a utilizar mucho por carretera y queremos un coche con menos equipamiento, pero con más aplomo y con algunas virtudes típicas de los motores diésel, nuestra elección sería el BMW, con una puntualización final. En el BMW es mejor compra el que tiene etiqueta Eco simplemente por esa etiqueta Eco. Es 4.000 euros más caro, pero vale la pena hacer números porque seguramente el valor de reventa en los próximos años de los coches con etiqueta C podría caer mucho más que los coches con etiqueta Eco y por tanto, aunque cueste más caro ahora, en el futuro podemos recuperar gran parte de esa inversión. Bueno, si te ha gustado este vídeo y esta comparativa, ya sabes, suscríbete, síguenos aquí en el canal. Te esperamos con más vídeos con comparativas como estas.